bienvenidos a todos somos daniel y santiago y estamos restaurando reciclando nuestro motor home al cual llamamos el lorito si quieren regalarnos un mimo quédense hasta el final y les contaremos un poco de nuestra historia la historia del lorito y cómo vamos con esos avances suscríbanse allá vamos ah como si no tuviese agujeros y estamos haciendo 40 más bueno ahí está santi remachando sus primeros remaches tomando al frente pero bueno mostrar la máquina para que parezca que lo estás haciendo y quiere que lo siga grabando y lo vamos a grabar otra vez y es un en verdad es un experto remachador master el maestro de remachador aprende hace media hora es mentira bueno y ahora les vamos a contar acá rodeo de los de loros hay nidos de loros por todos lados la historia del lorito bueno nosotros vivimos en Dique Luján partido de tigres y Villa Lañata está acá al toque entonces cuando nos venimos a vivir a este lugar dijimos tenemos que tener una embarcación siempre vivimos cerca de la edad hemos vivido en G, hemos vivido en Mar de Ajoz, bueno después les contamos entonces compramos una embarcación que se llama Luan, que es muy linda aprendimos a navegar también con todas las torpezas de manejar como todo esto que estamos haciendo no hacemos absolutamente nada ni pintura ni chapa ni tornillo ni nada y acá estamos bueno entonces lo tuvimos durante 7 años y nos dio muchas alegrías tuvo buenísimo pasado navidad, cumpleaños nos hemos quedado a dormir bueno de todo pero como todas las cosas nos cansamos, perdió protagonismo se fue como pinchando y entonces con Santi dijimos bueno vamos a usar las rugas y dijimos vamos a venderla y la cambiamos por empezamos por algo chico pensando en un Falcon por ejemplo para que no se rompiera con una casa robando la fuimos a ver, no nos convenció mucho, estábamos medio como la marcha atrás, la verdad que bueno después terminamos con semejante monstruo y empezamos también a ver, fuimos a ver una F100, fuimos a ver una Dodge con camper bueno tampoco, bueno nos gustaba pero no le gustaba la embarcación, era muy complicado todo porque teníamos que hacer un pase o vender la embarcación o alguien que quisiera cambiar la embarcación por un objeto que no se quería, era complicado, eso nos llevó un año hasta que un día encontramos en un lugar al Dorito y lo llamamos al hombre y le preguntamos si le interesaba a este hombre le interesó un montón, para mutar, para mutar, hacer el cambio mano a mano y nos fuimos a donde? San Antonio de Areco, 100 kilómetros de acá, provincia de Buenos Aires bueno y fuimos y cuando vimos al Dorito dijimos es él, es él y cuando nos subimos nos queríamos matar, no nos queríamos ir, dijimos hagamos ya los papeles pero luego Carlos que le mandamos un beso y a Daniela la esposa tenían que venir a ver la embarcación todo ese trámite tardó 72 días, fue un parto tener un lorito porque Carlos tenía que venir, le tenía que gustar a Luan cuando conoció a Luan le pasó lo mismo, se enamoró igual que nosotros, así que fue todo maravilloso vino él, se llevó la embarcación, también fue todo un trámite, se llevó a una embarcación de Tigre a San Antonio de Areco y para nosotros fue lo mismo porque yo no tenía registro, saltí tampoco así que tuvimos que conseguir un amigo con un mecánico que nos trajera al lorito de San Antonio de Areco hasta Partido de Tigre y entonces ahí empezó todo, también teníamos que tener un lugar para tener el lorito que por suerte lo tenemos, que es al lado de nuestra casa, que es este terreno que ven acá que es donde vive el lorito, el motorhome y todos los trabajos y bueno, qué más bueno, después hacer los trámites, poner nuestro nombre, averiguar sobre el seguro, BTB, registro que ya lo tengo, ya lo tengo, pero también era una cosa, yo nunca en mi vida manejé un micro entonces teníamos muchos desafíos y tenemos muchos desafíos por delante entre ellos tener el registro y manejar, ya está, está nuestro nombre, ya está y un día tomar la decisión de desarmar el lorito, que él es el protagonista de eso porque yo, la verdad que me daba miedo desarmar un techo, desarmar algo, le tenía pánico decía, no, hay que llamar a alguien que venga a hacer esto, hay que llamar a un chapista, hay que llamar a un mecánico digo, esto nos va a llevar tres años, era algo que es imposible yo solo sé cambiar bujía, porque tenemos un Hyundai y lo hacía y la rueda, nada más y Santi, igual y acá estamos, todos los días con desafíos nuevos bueno, nosotros tenemos la casa de al lado que nos llevó 10 años y como ya terminamos, listo, ahora nos dedicamos a descansar y arrancamos con otro proyecto claro, sí yo tengo 54 años, él tiene 42 estamos juntos hace 20 años y dijimos, bueno, listo y ahora cuando apareció el motor home volvimos a tener toda esa sensación de cuando empezamos con la casa y tenemos otra vez 17 años otra vez somos jóvenes, otra vez estamos con miedo los mismos miedos que cuando hicimos en la casa porque nunca habíamos hecho una casa entusiasmo, alegría no tener el dinero suficiente para hacer todo rápido no saber cómo hacerlo bueno, todo eso estamos otra vez sintiéndolo y nos pone muy felices y qué más queremos compartirlo con todos los que no y tenemos más para contar porque yo, bueno, soy joyero él es maestro de una escuela Baldor y cuando nos conocimos también teníamos una estanciera y yo trabajaba enfermero él de maestro lo largamos todo y nos dedicamos a pasear 7 años así que más o menos esto lo vivimos porque teníamos una estanciera que era nuestra casa rodante y nos íbamos a la costa toda la temporada a hacer artesanías a vivir en carpas en el camping en la camioneta en casa rodante que alquilábamos o sea, bueno y después nos cansamos de todo eso que también duró 7 años parece un ciclo de 7 sí muy antroposófico entonces ahora cuando pasaron esos 7 años Santo un día me dijo yo ya quiero ser maestro porque él no había ejercido se recibió a los 21 años y yo había hecho 14 años de enfermería fui jefe de enfermería trabajé en una terapia intensiva bueno, después les cuento bien en el clínico Lius y yo ya no quería ser maestro quería ser joyero entonces decidimos volver a hacer un cambio que era volver a este lugar cerca del agua y entonces plan A era la costa plan B era Mastwich terminamos fuimos a vivir a Mar de Ajó bueno no nos gustó mucho y volvimos acá y este era el plan B y este es nuestro lugar cuando volvimos a vivir este era nuestro lugar y bueno y ahora él está trabajando en una escuela yo doy clases de joyería estoy en lo mío y sin querer y sin querer otra vez pero esta vez pasaron ¿cuántos años? 12 13 años 13 años ahí viene el Rubio que es un gato de la ciudad de Santiago era Rubio y este y al aparecer el Motorhome en el futuro cuando pase el tiempo y lo que corresponda porque acá tenemos compromisos entonces vamos a volver a hacer lo que hacíamos con una estanciera entonces más equipados más top más top hippie hippie con hombre no sé si se puede decir y bueno y eso es un poco la historia el resumen y bueno después vamos a ir agregando fotos de cuando andábamos en la estanciera hacíamos mucho Nueva Atlantis en el Campi y le mandamos un saludo a Hernán que es el dueño del Campi se está mirando esto se va a poner contento ahí armamos puestos de artesanía hacíamos trenza uff esto todo y ya iríamos contando ya iríamos contando pero le damos una de la pico bueno y bueno y ahora estamos con el tema del techo y lo que sí quiero aclarar y lo pensamos cuando decíamos con Santi de hacer este video es de que lo copado es que sepan que no sabemos hacer nada ni agarré no sé agarrar estoy aprendiendo a usar la moladora nos compramos una máquina para lijar para nosotros como comprarnos una cosa que no sabemos qué decir y estamos haciendo esto así que si nosotros podemos si nos quieren comentar también ayudar corregir a certe tipo de cosas bienvenido sea nosotros hacemos consultamos no hacemos las cosas así porque se nos parece tenemos muchos amigos amigos queridos amigos queridos que son muy importantes en nuestra vida los animales el amor de los animales el amor de nuestros amigos y ser queridos eso es la base de nuestra de nuestra vida bueno hasta acá hasta acá que son mantras gracias bueno estamos en la segunda etapa de la restauración del techo ahora vamos a estoy sacando los carugos después vamos a la segunda etapa de la restauración del techo ahora estoy sacando los carugos y después vamos a fijar los pedazos de techo que están rotos y vamos a colocar membrana no vamos a colocar la fibra y después la membrana limpia así que bueno acá estamos vale bueno estamos en el segundo día del arreglo del techo la restauración ahora estoy sacando los carugos bueno estamos restaurando el techo seguimos con la restauración ahora estoy sacando los remaches ahora estoy sacando los remaches y después vamos a hacer vamos a hervir los pedazos de chapa que están como suelta bueno si están escuchando estas palabras se quedaron hasta el final así que estamos muy agradecidos por su gesto Santi y yo bueno seguiremos aprendiendo a arreglar el motorjón aprendiendo a comunicarnos a estar en estos medios que son tan nuevos para nosotros en todos los sentidos así que bueno nuevamente agradecidos y nos vemos en el próximo video chau 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 ¡Gracias!